¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Warhammer 40.000 Kill Team. Así como hiciéramos hace tres meses, pues con aquella actualización o con aquel Data Slate para Kill Team que apareció en marzo, pues volvemos a hacer lo mismo. Ha aparecido un nuevo Data Slate, el del segundo trimestre, el Q2. Y pues al igual que hiciéramos con aquella primera entrega, hoy volvemos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un pequeño análisis, un pequeño recorrido a este documento de una sola página en el cual nos ajustan, nos hacen pequeños matices, pequeños cambios para equilibrar el juego. En algunos casos ya veréis que no son tan pequeños, pero ya os digo, a priori son pequeños cambios que nos ayudan a equilibrar el juego, especialmente en el ámbito de las listas, de las facciones de guardias veteranas, ya que realmente a nivel de compendio ya están haciendo prácticamente nada, o sea, estamos teniendo cambios que se vieron en el primer documento y que en este de alguna manera se consolidan, no se mantienen estos pequeños cambios. Así que, bueno, vamos a dejar de más preámbulos y vamos a ver qué son los cambios de este segundo documento. Bueno, pues después de esta breve pausa de la introducción al canal, pues ya tenemos aquí preparado este The Balance Datas Late, el Q2 del 2022, y que, pues bueno, como os comentaba, pues hace referencia a las actualizaciones en las reglas del segundo trimestre para mejorar este juego, para equilibrar, para balancear las facciones actuales del juego, para cambiar un poco el meta y conseguir que todo sea un poquito más equilibrado. Como os decía al inicio del vídeo, este documento de alguna manera lo que va a hacer también es consolidar, va a mantener algunos de los cambios que se hizo en el documento 1, con lo cual, para que os hagáis una idea, los cambios que aparecieron allí ahora los tenemos que dejar a un lado y basarnos en este documento, ¿vale? Este documento deroga al anterior Datas Late. Esto es muy claro en el aspecto, ¿no? Por ejemplo, de los Astartes o de las listas de la DEFGAR, en la cual vamos a tener una miniatura adicional, algo que ya teníamos en el anterior. No es que vayamos a tener uno del Datas Late 1 y otro del Datas Late del Q2, sino que vamos a tener solo una miniatura, ¿vale? O al menos es mi interpretación y la que hemos consensuado con el entorno de juego al que acostumbro jugar y algún otro de los miembros, como ya sabéis, de este Discord de Wargames castellano. Así que vamos al turrón. Antes de nada deciros que cambios nuevos como tal, vamos a encontrarnos tres grandes cambios. Los tres principales cambios van a ser, bueno, básicamente un cambio en las armas indirectas, que ahora veremos en el equipo. Otra va a ser el clado de caza, en el cual también vamos a tener una pequeña mejora. Y luego, además, el nerfeo de Arlequines, ¿vale? Este nerfeo de la compañía de bailarines de vacío y que van a ser, pues estos, los cambios. Igualmente, ¿vale? El resto de cambios podéis verlos en el vídeo del Q1 o, cosa que he pensado que es más interesante, vamos a hacer una leída de todo el documento para que no tengáis necesidad de ir a ver aquel otro vídeo para conocer, digamos, todos los cambios consolidados. Así que vamos a verlos todos. Eso sí, pues haré especial énfasis en aquellos que sean nuevos de este último documento. Empezamos por la parte superior. Ya veis que nos hablan de reglas básicas, ¿no? Y nos dicen una nueva regla básica, ¿no? Nos dice que algunas reglas nos permiten activar agentes uno tras otro antes de que nuestro oponente pueda activar, ¿vale? Independientemente de dichas reglas, nunca vamos a poder activar más de dos agentes en el mismo punto de inflexión antes de que tu oponente haya dispuesto de un turno para activar un agente apostado o realizar disparos defensivos. Esto ya era algo que arrastramos del anterior, ¿vale? Un nerfeo para algunas listas muy concretas, pero un nerfeo, ¿vale? Seguimos y ahora sí que vamos a entrar al equipo con este nuevo cambio. Esto hay que poner por aquí un warning, ¿no? Este sí que es un nuevo cambio en el cual nos dicen que solo se puede elegir una vez por batalla cada elemento de equipo que tenga la regla especial indirecto, ¿vale? Por ejemplo, la dinamita, la granada perforante o la granada de fusión. Si un agente amigo que ya está equipado con ese elemento de equipo es elegido para ser desplegado y nos pone un ejemplo muy bueno, rastreador ganadero de asalto, esto cuenta como tu selección, con lo cual estas listas, ¿no? Pues como por ejemplo el rastreador ganadero de asalto, que ya viene una, pues no vamos a poder seleccionar otro, ¿vale? Y tener dos de este mismo tipo, ¿no? Con la regla especial indirecto, ¿vale? Con lo cual esto va a ser, sin lugar a dudas, un nerfeo de unas listas pues muy concretas, ¿no? Que ya muchos de vosotros, disculpad, tendréis en mente y que, pues bueno, es una cosa bastante interesante. Por lo menos con la gente que le hemos estado hablando hemos pensado que es una cosa bastante interesante. Vamos con el clado de caza, ¿vale? Aquí tenemos esos tres puntos que estáis viendo aquí en el documento. Lo primero es que las imperativas doctrinales, ¿no? Las doctrinas pueden ser seleccionadas en cada punto de inflexión en lugar de solo dos veces por batalla, ¿vale? Con lo cual, ostras, aquí a más de uno pues le va a escapar una sonrisa, ¿no? Otra es, ignora el efecto de menosprecio de cada imperativa durante el primer punto de inflexión que esté activo para tu comando durante la batalla, ¿vale? O sea que, otro cambio. Y por último, disculpad, selección de agentes. Puedes tener un agente adicional, ¿vale? Puedes tener un comando adicional. Y puedes incluir hasta tres agentes tirados. Cada uno de ellos debe estar equipado con armas a distancia diferentes a pesar de los agentes sicarianos, ¿vale? Con lo cual, bueno, ya veis que, ostras, está realmente muy bien, ¿vale? Aquí ha habido un alclado de caza, el Hunter Plate, ha habido un level up. Pasamos, en lugar de pasar al rastreador, ¿vale? A los Pathfinder, vamos a hablar de compañía de bailarines de vacío y así damos la última, digamos, novedad y luego ya vemos las anteriores, ¿no? Volviendo al Pathfinder. A ver, compañía de bailarines del vacío, Erlequines, el artista estratégico broma de Pegorak cambia la parte relevante de la primera frase por la siguiente. Una vez durante el paso de resolver impactos con éxito de ese combate, cuando tu ponente logre un impacto normal y no subraya la palabra normal, ¿vale? La segunda es la habilidad Saedas, que se eliminará el tercer punto de los efectos de añadir la cuarta marca a tu recuento de interpretación. Como veis, pues aquí está claro, ¿no? Este nerfeo, ¿no? A esta lista de Arlequines. Y ahora sí, vamos a ver un poco cuáles son aquellas cosas que estamos arrastrando, así como las que ya he comentado hace unos momentos, pero ahora vamos a ver ya exclusivamente cosas que habíamos visto, pues, en el Data Slate del Q, ¿no? Pues básicamente Pathfinder, el Ardict Táctico, una causa digna, cuesta dos puntos de mando, solo puede ser activado una vez por batalla y solo si no tienes la iniciativa, ¿vale? Con lo cual ya veis que fue un pequeño nerfeo. Luego, el agente raseado ganadero de asalto elimina la última frase de la habilidad Granadero. Y por último, el beneficio de 5 más para los marcadores telemétricos. En el paso de elegir blanco válido de ese ataque-disparo, el agente enemigo se trata como si tuviera una orden de trabarse, a menos que esté tras cobertura por terreno pesado. Y estas ya lo recordaréis, especialmente en los jugadores Pathfinder, ¿no? Fue un pequeño nerfeo también, pues, de este Q1, de este primer Data Slate. Ahora vamos a los marines espaciales, Death Watch, Caballeros Grises, ¿eh? Pues que tenemos que en la selección de agentes cada sección, excepto el explorador y el marine táctico, puede tener un agente combatiente adicional, ¿no? Vamos a poder escoger una miniatura más, ¿eh? O sea que esto estuvo muy bien. Nos llevó a seis miniaturas estos ejércitos astartes, con lo cual, bueno, no han visto mucho a mesa, ¿eh? Por no decir que no la han visto prácticamente. Yo, voy a decir verdad, en estos tres meses, desde que salió esto, creo que nada más que los jugué una vez. Yo hice una lista, ya lo sabéis, aquellos que me seguís por las redes sociales, ¿no? Con infiltradores, ¿no? Me hice, además, una lista, ¿no? Me pinté un kill team, un comando, pues, de puños imperiales, que yo no tenía nada así de puños imperiales y la pinté muy contento, la jugué y, bueno, pues no fue como debería haber ido y no he vuelto a jugarlos, ¿no? No he vuelto a jugarlos hasta ahora, ¿no? Que, bueno, que ya llegan los fuegos. Con lo cual, pues, bueno, los voy a jugar, pero en otro corte, ¿no? De otra manera. Guardia de la muerte. Death Guard. Lo mismo. Selección de agentes. En la sección marina de plaga puedes tener un agente combatiente adicional y el agente campeón es, en lugar de un agente combatiente, no ademace, ¿no? O sea que vamos a poder seleccionar un combatiente adicional, ¿vale? Y ya está, ¿eh? Por último, ay, por último, perdón. Vamos a los Craft Wall, a los mundos Astronave, en la cual, pues, tenemos que en la selección de agentes vamos a poder, bueno, cada sección puede tener un agente combatiente adicional, ¿vale? Que esto fue una cosa bastante positiva. Vamos al siguiente, el Tom Wall, o el mundo Necropolis, en el cual el agente desayuador suma uno a ambos atributos de daño de las garras del desayuador, que están muy bien. Uno a ambos, es decir, al normal y al crítico. Y el Ardic Táctico Protocolos de Reanimación pasa a ser de cero PM, ¿vale? Cero puntos de mando. Y vamos con este último recuadro, ¿no? Y hemos visto todos los cambios, ¿vale? Y en este último recuadro, pues, un poquito como en el documento anterior, nos dice, pues, que las listas de ejército son sustituidas, ¿no? Que a lo largo del tiempo, pues, irán introduciendo nuevas listas de ejército que sean diseñadas para sustituir a otras similares del compendio, algo que ya sabíamos, ya que el compendio era un documento de transición, ¿no? Un documento que nos permitía, pues, de forma rápida cuando llegó Kill Team 2021, pues, empezar a jugar, ¿no? Con nuestras miniaturas, ¿no? Y tener que hacer una inversión muy fuerte, ¿no? Pese a que, pues, muchos, ¿no? Hemos comprado la caja de Octarius y, bueno, pero, bueno, igualmente, pues, tenemos esta posibilidad, ¿no? De poder entrar con el compendio, pero, bueno, aquí ya nos dicen que van a ir siendo sustituidas estas listas, ¿no? En el recuadro nos dice que recomendamos que la nueva lista de ejército sustituya la antigua, lo referente al juego equilibrado, ¿no? Al equilibrio, sobre todo en un entorno de juego organizado como un torneo, y las listas de ejército que son sustituidas, ¿no? Son las siguientes, ¿no? Mundo Forja, pues, evidentemente, se sustituye por Clado de Caza, ¿no? Se sustituye por este Clado Hunter. Mil Hijo se sustituye por el Aquelar Redisforme, por ponerle el nombre en castellano, ¿no? Aunque si preferís Thousand Sons por War Coven. Y la compañía, perdonad, la compañía de Arlequines, ¿no? La Troop, pues, sustituida por la compañía de Bailarines del Vacío, ¿no? Por Boydance Dancer Troop. Y estos, pues, bueno, son los cambios que nos trae este nuevo documento. La verdad es que yo, pues, hasta aquí llegaría, ¿no? Con el resumen, ¿no? De este documento. Yo a nivel personal, ¿no? Como conclusiones, me quedo un poquito insatisfecho. Ya sabéis que, pues, yo he estado jugando mucho, ¿no? Sobre todo lo he jugado ya en un par de torneos, lo he jugado, pues, con amigos. He jugado bastantes veces Garras del Emperador, porque creo que es una lista de ejército que, pese a que no es competitiva, ¿no? Pienso que hace ser muy bueno tenerlo muy de la mano. Sí que es una lista que es muy jugona, muy fácil de entrar al juego y que me gustan, ¿no? Los custodes y las hermanas del silencio, ¿no? Pero me esperaba un cambio, ¿no? Como muchos de vosotros seguramente no me esperaba alguna cosa que a alguna de las listas de compendio pues le dieran un meneillo, ¿no? Como en el caso de este Data Slate, ¿no? Que básicamente se han dedicado solo a arrastrar, ¿no? Los cambios del anterior, ¿no? A nivel de compendio, ¿no? Pero bueno, tú, esto y ellos es una cosa muy personal. Estoy a cada uno en su casa y el emperador en la de todos. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante. Ya veis que hacemos un análisis homero por encima, viendo un poco los cambios. Si os gustan estos vídeos, pues recordad en darnos vuestro feedback. Como siempre, aquellos que no sois suscritos, que habéis de aterrizar por aquí, suscribíos, darle a like, comentar. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.